Hola que tal gente de YouTube Hola que tal amigos de Facebook, gente de YouTube, la gente que siempre nos acompaña en estos videos El día de hoy vamos a ir a robar a un supermercado Ok no, no vamos a ir a robar un supermercado Pero si vamos a ir a un supermercado Vamos a comprar todo lo necesario para donar a nuestros amigos de Ciudad de México Les voy a comentar de que va a tratar este experimento social Va a consistir en caminar por las calles de esta hermosa ciudad Para encontrarnos con personas que quieran adonar un peso, una moneda o algo Aquí lo importante no es la cantidad, sino la calidad Con lo que des, el afán que des para apoyar a la gente que necesita Recuerden que hoy por ti, mañana por nosotros, mañana por el vecino Pasado mañana por tu mamá, por quien sea Así que pues acompáñenos a ver que tal nos va el día de hoy Bueno nos encontramos con tres alumnas Ya les expliqué más o menos de que va a tratar Entonces pues ustedes son conscientes que se va a hacer con su dinero Entonces pues no se gustan cooperar con alguna moneda Lo que sea es bueno Ahora algo positivo, algo que quieran comentar de las personas que están sufriendo ahorita en México Todos estamos unidos para que crezca México, así que no están solos Espero que se recuperen muy pronto de su trágico accidente Que no pierdan la esperanza porque si todos podemos apoyar pues en lo que podamos Bueno pues ahí están las primeras palabras, ya tenemos nuestras primeras monedas Así que pues vamos a seguir a ver cuánto juntamos el día de hoy Y bueno ya nos encontramos con el tercer grupito que está en la tarde de hoy Algunas palabras que quiere decir a las personas o a las personas que si algún día llegan a ver este video Todos estamos unidos, vamos a salir de esta ¿Tienes para cooperar? Sí Chinga, sí, era mi desayuno, no importa Ok, perfecto, un pedazo está allá, muchísimas gracias Que no están solos, que estamos unidos con ellos, apoyándolos en todo lo que necesitan ¿Te gusta cooperar con alguna moneda? Perfecto, muchísimas gracias Quiero decirle a todo México que estamos unidos todos Incluso he escuchado que muchos países están apoyándonos y me hace realmente feliz Pero quiero decirles que no importa el tamaño de la persona, no importa su estado físico Quiero que puedan ayudar, yo desde aquí he estado donando dinero a como puedo Y la verdad me hace muy feliz que muchas personas estén donando dinero y apoyando con los materiales que puedan Así que sigan así y gracias por todo México Este es el segundo grupito, así que vamos a ver cuánta gente más nos apoya Bueno, el tercer grupito, vamos a hacerles unas preguntas Si tú estuvieras allá, si fueras un afectado por el terremoto que hubo, ¿qué te gustaría que te dijeran? Que no estoy sola y que juntos vamos a lograr ser un mejor país Y ahorita que rompimos el mito de cómo pensaban la gente y cómo éramos Yo creo que la paz se está logrando poco a poco y que la humanidad se está haciendo más grande ¿Algún mensaje de motivación que quieras dar a las personas? Pues que no estamos solos y pues tenemos que apoyarnos si somos un país ¿Quieren cooperar con una moneda? Hoy como que ya estaba listo esto, ¿no? Como que ya estaba planeado Parece que sí, ¿verdad? Pero no, no estaba planeado Vieron el vasito y dijeron, ah, pues eso sería Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias Hasta luego Bueno, vamos a acercarnos a estos alumnos y vamos a ver pues con cuánto cooperan Bueno, como pueden ver nos encontramos un cardumen, un cardumen de sardinas de la UAC Pues la verdad es que me están comentando hace ratito que hicieron una recolecta Pues con todo este desastre que hubo, pues la verdad que nos preocupamos Si quisimos juntar algo para, pues cuando menos enviárselos a los que estaban más necesitados Una persona que quiera decir alguna palabra para las personas que, pues ya saben, hace un par de días Siempre estaremos como hermanos solidarios para ayudar Bueno, pues ahí está Les doy muchísimas gracias, pues, por prestar un poco de su tiempo Y la verdad es que me gusta ver que se cooperen y hagan el que esto que, pues, es una recolecta Y pues nada, ya está Muchísimas gracias ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos afuera de las instalaciones de un colegio Como pueden ver en la parte de atrás nos encontramos en el set del mar Vamos a entrar a las instalaciones y vamos a hacer la misma dinámica que hicimos anteriormente Acompáñenos a ver qué tal nos va en este colegio Y bueno, en la parte de atrás ya pueden ver el centro de acopio que hicieron los alumnos del set del mar Estamos acercados para ver, pues, cómo es que funciona esto Pueden ver que tenemos diversos productos Pero lo importante no son los productos, sino cómo los dan Y el mensaje positivo que le queríamos dar a las personas afectadas por el terremoto de México Y bueno, ahorita nos encontramos con una alumna del set del mar Veo que aquí tiene su centro de acopio ¿Cómo es que surgió esta idea? ¿Cómo es que los alumnos decidieron hacer esto? Pues nosotros decidimos hacerlo, pues, porque ellos necesitan Ahora de nosotros y, pues, si nosotros estuviéramos en la misma situación Nos ayudarían a nosotros también La colaboración es, pues, depende, depende de cada persona lo que nos quiera dar ¿Tú cómo es que fuiste involucrado en esto? ¿Cómo es que te animaste a entrar a todo esto? Es la oportunidad de ver un mensaje de que todos pueden apoyar y ayudar Tuve Entre todos hicimos una causa para tratar de mandarlo a Atlixco o a Morelos Hoy ellos lo necesitan y mañana nosotros podemos necesitar de ellos Sí, así es, esto es dar y recibir Y, pues, veo que también tienen ropa, eso es una muy buena idea La maestra Wendy que trajo ropa, trajo peluches, se pueden traer peluches, trajo pañales O sea, esa es una gran emoción que da para todos y una iniciativa para todos Que estamos viendo cómo toda la escuela está reuniendo, está dando su granito de arena Y, pues, causa mucha emoción, mucha satisfacción para todo Amiguito, ¿cómo es que te unices a esto? Fue mi tía que me dijo que sí quería venir y dije que sí ¿Qué edad tienes? 9 Hasta un niño de 9 años es consciente de lo que está pasando Y, pues, me da gusto que estés acá, está bastante bien todo esto Igual de igual manera, pues, quiero felicitarles a todos ustedes Porque no todas las personas están haciendo esto No todas las personas están animándose a dar su granito de arena Y, pues, nada, muchas felicidades y, pues, seguiremos grabando por aquí Y en unos momentos vamos a ver qué alumnos son los que cooperan Cómo va progresando este proyecto y, pues, pues, nada Bueno, ¿qué tal, gente? Más que nada ya saben que lo del terremoto que pasó hace tres días, si no me equivoco No tengo mucho que explicarles porque, pues, cualquiera que aprenda la televisión Ahí es donde está formación y todo eso Más que nada esto es un proyecto que quiero hacer Donde, pues, no sé las personas que quieran cooperar Ya saben que aquí están, pues, recibiendo lo que es el dinero para comprar más productos Para mandar a lo que es a la Ciudad de México Y en las partes que, pues, más que nada lo necesitan Antes que nada somos un país y el país debemos estar bien unidos Como hermanos o como personas para apoyarnos en las buenas y en las malas Y yo les deseo que el Estado de México tenga mucho ánimo y muchas fuerzas Para salir adelante sobre lo que pasó O ocurrió un desastre natural que pasó Ahí es de lo que ustedes quieran, se sientan y puedan Bueno, yo como persona, como humano, pues, quiero compartir Quiero dar mi granito de arena ¿Cómo? Pues, invitamos a las personas a donar No sé quiénes de aquí ya llevaron una comida, vendas, alcohol y todo eso Entonces, pues, igual las personas que no, pues, una invitación, pues, para donar un peso o dos Saben que hoy por ustedes, mañana por mí, mañana por el vecino, por el papá, por quien sea Y, pues, pónganse en el lugar de los demás ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza México! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, mi gente de Facebook, YouTube, Instagram Con esto finalizamos el video del día de hoy Quisiera agradecerle a la institución Sedmar Por abrirnos las puertas de su casa Pues, maestro, no sé, algo que quiera decir a las personas que nos están viendo Sí, bueno, pues, aquí, este, los chicos, este, los estudiantes iniciaron la colecta de los víveres La cual se va a estar realizando de lunes a jueves Y, este, posteriormente se va a hacer la entrega de los víveres de los recaudados Esto es en solidaridad a todos los afectados que ha habido en diferentes estados Inclusive hay familiares de algunos estudiantes y maestros de acá Hoy por ellos, mañana por nosotros, ¿no? Pues, estamos con ellos, si no en presencia, así, de corazón Y que le echen ganas y que, entre todo México, solidario, vamos a poder reconstruir a México De aquí lo que me gusta es que la sociedad tiene iniciativas muy buenas Hay personas de valor, con valores Y eso es lo que realmente, realmente importa en estos momentos Y bueno, después de tener todo este relajo con los alumnos y las personas que Aprovechando este momento, quiero agradecerles a todas esas personas que confiaron en mí Que, pues, la verdad es que no me conocían ni yo los conocía a ustedes Pero, pues, mira, aquí está su dinero Ahorita vamos a ver cuánto se juntó 20 30 40 50 60 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 73 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 pesos Y como dije, voy a poner el doble 100 pesos Y con 100 pesos, son 197 pesos Si mis matemáticas no me fallan Vamos a ver qué tanto podemos comprar con ese dinero Bueno, ahorita ya nos encontramos en el Elzo Barrera Ya encontramos un lugar para, pues, dejar las cosas que se juntó con el dinero que conseguimos con los del agua Vamos a proceder a llevar lo que es Fuerza Y como pueden ver ya estamos dentro del Elzo Barrera Y este es nuestro, nuestro pequeño granito de arena Entonces, vamos a ver cómo es que lo van a recibir A recibir Y bueno, después de entregar nuestro pequeño, nuestro pequeño granito de arena Me comentan las personas de acá atrás que dicen que todavía les hace falta Que ya no les hace falta comida Que lo que necesitan actualmente son útiles escolares para los niños Entonces, cualquier persona que quiera traer un cuaderno, un borrador, un bolígrafo Lo que quieran dar es bien recibido aquí en el estado de Elzo Barrera Entonces, pues, ya saben amigos, lo que necesitan ahorita son útiles escolares Ya no necesitan comida, necesitan útiles escolares para los niños, para sus estudios Entonces, pues, les invito a que lo salgan acá Y pues, para seguir aportando lo que es nuestra ayuda Para las personas afectadas en estos momentos Y bueno, ya para cerrar, por fin ya completamente el vídeo Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron en este experimento social La oportunidad que me brindaron más que nada para, pues, hacer todo esto Que la verdad, sin esas personas que salieron en todo este vídeo Pues, yo creo que nunca se pudo haber hecho lo que, pues, se logró hasta ahorita Pues, la verdad, no tengo más que nada que decir Ya, por mi parte, creo que es todo lo que he podido dar Me entra emoción, euforia, no sé cómo es describir Es algo que, pues, ayudar a las personas Es algo que sí me ha gustado Y creo que próximamente, en videos próximos Se van a dar cuenta de que, pues, me gusta esa onda de estar ayudando a las personas Entonces, pues, yo no les puedo obligar a que cooperen Simplemente darlo de corazón Saben que, aún así, ustedes están dando su granito de arena Y, pues, yo les invito, de verdad, de todo corazón A que se pongan en el lugar de las personas que están siendo afectadas en estos momentos Saben que no es fácil perder una casa Perder todos sus materiales, todos sus bienes familiares, muertos Y, ¿para qué les sigo contando? Si no tiene caso hablar tanto de ese tema Entonces, ya con esto doy la conclusión Espero que de verdad les haya gustado este vídeo Me gustaría que, por favor, dejen un comentario Algo que quieran decir Una frase de fuerza Compartirlo Igual, eso ayudaría mucho a que más personas como ustedes Como yo, como las personas que me apoyaron Este, quieran y se motiven a dar su apoyo y su granito de arena Entonces, por mi parte, eso ha sido todo Y, pues, en el próximo video ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya tengo para mi peda! ¡Gracias! ¡Gracias!